Amor inmensurable, amor puro y bendito Es el amor de mi Cristo, incomparable amor Que aunque el mar se secare y se esfume en los montes Y allá en el horizonte no brille más el sol Que aunque en el infinito los astros no te pilen Y aun cuando se terminen las tardes de arrebol Y aun cuando sus criaturas no lombren ni le admiren Tan grande y tan sublime, su amor siempre es su amor ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar Porque el amor A cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eterna